¿Qué es la preocupación a nivel macro en cuanto a unos cuantos empresarios que movían una gran cantidad de dinero hacia Haití? Por ejemplo, Fernando Capellán, el dueño de Codebi, hasta cierto punto el propio Manuel Estrella, porque ya Brasil, Turquía y China están supliendo al vecino país Haití. China, por ejemplo, está supliendo electrodomésticos. En el caso de Brasil y Turquía están supliendo materiales de construcción al vecino país. Estos eran ámbitos, son renglones en los cuales República Dominicana generaba mucho dinero. De forma inexplicable, en Haití aparece el dólar y todo lo que se compra a RD, a ese nivel, se paga en dólar. Esto es interesante para la economía nacional porque es una forma fácil y rápida en la cual el Banco Central puede conseguir dólares haciendo negocios con Haití, que a su vez es el único país que tiene, o sea, que nos representa una balanza comercial favorable, porque nosotros vendemos más de lo que le compramos. Por eso siempre tenemos un superávit en esa balanza. Yo dije en una ocasión que, guiados por la sobredimensionalidad del negocio, Haití entiende que le está haciendo un daño a República Dominicana en el momento que deja de comprar. Pero también es evidente que no necesariamente los haitianos de a pie están de acuerdo con las medidas que tomó su propio gobierno, que tomando como pretexto a los pocos haitianos productores que venden en el mercado, se dice, bueno, pero si Dominicana quiere vender y no nos quiere dejar a nosotros vender para que su gente compre, cerramos. Pero también otra excusa, el asunto aquel del registro biométrico. Algo que a mí en verdad me parece lógico, porque no es posible que usted deje entrar a una persona a este país sobre la cual usted no tenga la más mínima trazabilidad. Esa es una persona que se va a sentir alentada a delinquir porque esa persona es consciente de que no existe mecanismo para detenerlo, de que no existe mecanismo para identificarlo y por lo tanto hacer que caiga sobre él lo que se conoce como todo el peso de la ley. Por eso es que República Dominicana necesita biometrizar a todos los vecinos que estén en esa frontera o que entren para uno saber o tener una pista de quién es, aunque le pongan el nombre en el momento, porque en ese país su propio gobierno no se ha preocupado de dotar de documentos a sus ciudadanos para que tengan dignamente un nombre, para que tengan como ser reconocidos en la vida en sociedad. Pero alguien pesimista dirá, en Haití, ¿cuál sociedad? Entonces, hay problemas ahí porque se quiere restablecer ese negocio, pero surge otro inconveniente que es la presencia de Brasil, China y Turquía que ya están haciendo negocios con Haití al tiempo que se nos da la mala noticia de que finalmente Kenia no vendrá a ARD. Cuidado con eso, ¿eh? Kenia no vendrá a Haití. ¿Por qué? Porque faltan 225 millones de dólares. 225 millones para completar el pool de los 400. Aunque otros medios hablan de 225 millones de euros. Lo que sea. El punto es que ese dinero falta. Porque a todo esto, hemos perdido de vista, señores, que tener una tropa de ocupación demanda capital. Hay que pagar a los soldados, hay que pagar tecnología, hay que pagar armas, hay que pagar transporte, hay que pagar equipos, hay que pagar comida, en fin. Y todo eso se hace con dinero. Y están faltando 225 millones de dólares, de euros, en fin. Pero faltan. Y Kenia finalmente dice que no, que ya no va. ¿Cómo se llama la obra? El relajo con los vecinos. Pero para que tengan un poco más de conciencia de por dónde va este asunto a nivel económico y cómo afecta a pequeños y medianos empresarios, les dejo con este testimonio de un camionero extraído, y aquí cito la fuente, de la versión digital de Diario Libre. que vean este testimonio y forjan ustedes su propia percepción al respecto. Con relación al transporte, nosotros estamos 90% paralizados, solamente tenemos algunas unidades de transporte público en lo que es la ruta de Juanamende a Cahuaitiano, operando. Pero el transporte de carga está totalmente parado. con relación a los productos que nosotros comercializamos personalmente como exportador de cemento y de materiales de construcción, nosotros hemos quedado en una especie de un túnel del tiempo que no sabemos para dónde vamos ni dónde vamos a llegar. Nosotros, nadie nos ha escuchado ni nadie habla con nosotros. A nosotros nada más solamente nos llaman los bancos y los compromisos que tenemos con este sector. Lamentablemente, nos han dejado a todo el mundo, necesariamente lo han escuchado, son todos los sectores, que son necesarios. Pero nosotros, los cementeros y los exportadores de materiales de construcción nos dejaron en un espacio del tiempo. No sabemos dónde vamos a llegar, no sabemos dónde vamos a salir. Es cierto que hay gente que está exportando por allá, están llegando cargamentos. Sí, es cierto. Hay gente interesada en que esta puerta no se abra. Mira qué sucede. Mientras nosotros paralizamos la venta de materiales de construcción, otros países y otros exportadores y importadores locales haitianos están aprovechando el momento y están haciendo su Navidad. Ya están llegando, por ejemplo, llegó un barco de Turquía que ha abastecido todos los mercados de cemento de Haití con capacidad para el 15 al 20 de diciembre. Están llegando barcos desde Brasil de madera, está llegando un barco de Turquía de acero, está llegando todos los productos ferreteros del gigante asiático desde China, no están llegando materiales eléctricos, componentes ferreteros, todo. Nosotros estamos desapareciendo mientras otros no están tomando el negocio en este momento. Yo no veo la necesidad de tener el sector nuestro paralizado por una cábula que tenemos que la está tomando otro. El discurso de la lucha contra la corrupción le ha hecho daño al país porque nos ha vendido la idea de que ese es el mayor problema de RD y eso es mentira. El mayor problema de RD es nuestro sempiterno conflicto con los vecinos, los vecinos, los haitianos. Punto uno. Punto número dos, ese discurso de la lucha contra la corrupción también empaña decisiones acertadas de pasados gobiernos. Danilo Medina que ha sido un individuo contra el cual yo he disparado de forma inclemente. Ahora, como yo no tengo ningún problema en reconocer la virtud del adversario por aquel refrán que reza de que luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor, yo digo, bueno, mira, yo conozco la importancia de la matriz energética en cualquier país del mundo, pero si a usted le da la bendita gana de refutar eso, yo le voy a citar al ser humano más influyente en el siglo pasado, Henry Kissinger, que decía que un país se doblega a través de tres cosas, del sector financiero, del sector energético y del sector alimentario. Si tú tienes esos tres sectores en tus manos, tendrás a ese país de rodilla, República Dominicana con Punta Catalina ganó República Dominicana con Punta Catalina en el gobierno de Danilo Medina ganó autonomía energética y ya que República Dominicana dio ese paso hacia adelante, el que viniese después no podía cometer el error de comprometer específicamente eso. Entonces, cuando usted se enfoca en la corrupción del gobierno pasado que, imagino que la que la hubo, ¿no? Porque ocho años consecutivos, veinte años en el poder, terminan obnubilándote, terminan desaterrizándote. No te doble, pero decía categóricamente que la hubo, no ahora que imagino. No, 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 pero no, espérate, es que esto es Punta Catalina porque, o sea, siempre estuve claro que Punta Catalina le iba a dar autonomía energética a República Dominicana y como buen amante de la historia y conocedor de qué tanto tiene que ver cómo tú te manejes energéticamente a nivel endógeno con tu desarrollo. Total, directamente. Entonces, digo no, eso fue un paso acertado de Danilo Medina. Pero ahora tengo que decir como que con Punta Catalina estamos yendo marcha atrás. Tengo amigos, funcionarios que ven estos espacios y yo no sé si mi opinión sirva para darle luz en todo esto. Punta Catalina tenía que seguir ese trayecto porque cuando Danilo Medina hizo eso, lo hizo a sabiendas de la importancia política que tenía que el Estado tuviese peso e injerencia en el sector del precio de la producción energética porque al empresario no le importa lo político y por qué no le importa porque él sabe perfectamente que cuando suba la factura a quien la gente le va a pasar cuenta o le va a pedir cuentas no es a él como tal sino al político y eso es un incentivo más para que precisamente le importa un bledo seguir subiendo y subiendo la bendita factura y Punta Catalina era una especie de muro contra eso pero con el tema que es de la corrupción y que si hubo no corrupción en Punta Catalina que se yo bueno pues ¿saben qué? nos perdimos el foco o sea como que nos dirigieron por otro lado cuando en verdad ese no era el tema y ahora cayó un rayo ¿qué fue lo que pasó con Punta Catalina ahora? díganme no mira oye lo que sucedió ayer pasó algo inédito en la República Dominicana se apagó el país no fue una zona inédito no es inédito pero ya no es muy común no no porque una cosa es por ejemplo que hubieran apagones programáticos en el país entero financiero como tú quieras y otra muy distinta es que se te apague el país completo aquí hubieron pocas zonas que conservaron energía la inmensa mayoría sufrió apagones porque salieron demasiadas estaciones simultáneamente subestaciones de energía incluyendo a Punta Catalina las dos plantas completas por un rayo que cayó en otra subestación y yo que no soy experto en electricidad en nada se supone y uno analiza y dice bueno la red energética nacional que está interconectada para poder abastecer a todas las zonas se supone que si una subestación sale se ve afectada la zona que esa subestación alimenta y estaciones como Punta Catalina que están de backup que inclusive se ha hecho en otras ocasiones cuando salen dos o tres subestaciones por mantenimiento programado Punta Catalina sirve de backup y compensa aunque trabaje en sobreproducción para que no pase lo que pasó ayer para que no haya un apagón sino que se mantenga al mismo ritmo energético a nivel nacional lo que a mi me llama la atención es el hecho de que cayó un rayo en una subestación causa un cortocircuito y no simplemente sale esa subestación sino que salen cuatro o cinco estaciones más incluyendo Punta Catalina eso me llama atención porque no me hace sentido a nivel técnico que eso pase así aunque lo explicó aunque lo dijo que pasó así el Ministerio de Energía y Minas no dio una explicación de por qué si me dijeran a mí por ejemplo miren lo que pasó es que cayó ese rayo causó un corto esa subestación salió como están interconectadas podría afectar y dañar otras plantas otras subestaciones lo que hicimos fue de manera preventiva la sacamos nosotros vamos a desconectarla para ver cuál es el tamaño del daño que causó ese rayo cuando revisemos sacamos esa subestación y volvemos y entramos a las otras si tú me dices eso si tú dices eso de la población la gente lo entiende sale para su balcón tranquilo pero no no quedarnos en asco salen cuatro cinco o seis subestaciones se apaga el país y todo el mundo con la mano en la cabeza y trasciende por la noticia Punta Catalina se apagaron a dos plantas se apagó tal planta y hoy entonces nos dice el Ministerio de Energía y Minas ah lo que pasa es que hay un rayo en tal sitio y eso causó la salida simultánea de aquellas plantas eso no me hace sentido pero dejen evidencia lo que acaba de decir Anel la importancia y el acierto de la construcción de Punta Catalina que inicialmente en el gobierno el partido de gobierno actual era según ellos el cuerpo del delito luego pasó a ser el cuerpo del deseo recuerda que le hicieron un fideicomiso para regalársela que finalmente la tiene la está controlando el sector empresarial y hoy es el cuerpo de la salvación tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra señores la farmacia medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar GBC es la de nosotros los dominicanos yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio allá la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo 5 hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara 4 del otro don me pongo 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados